Hola chicas, buenas tardes a todas chicas, buenas tardes, bienvenidas a manualidades creativas Este es el aplique ¿En qué consiste? Es un adornito para cocina, como habían chicas que estaban pidiendo este adornito para cocina Pero es una vaquita lechera Es una vaquita lechera, es una vaquita que está con su blacito y tiene al costado una cajita de leche, ¿cierto? Sí Tiene una cajita de leche, ¿no? ¿Cómo se puede utilizar? Lo pueden utilizar, miren, lo pueden forrar una maderita, un cuadrado Un pedazo de madera, una tablita de madera Una tablita de madera, la pegan, la forran, pueden forrar la maderita con foamy Pero antes de eso, chicas, o bien la pintan o bien la forran Pero les recomiendo que le pongan percheros Percheros Claro, para colgar los secadores de la cocina Ah, ya, o sea, los pueden colgar en la pared y ahí ponen los secadores de la cocina Secadores de la cocina, o no sé, ya ustedes verán De repente también lo pueden poner como aplique para el portarroyo, ¿no? También para el portarroyo Hay portarroyo, ¿no? O pueden hacer una funda para la licuadora A una funda para la licuadora A una funda para la licuadora Ah, ya, nos pegan ahí, no sé Miren, chicas, de verdad que tengo otro modelito, miren Tengo otras con galletas, igualitos con la misma vaquita Pero tengo con galletitas, tengo con... Con su... Con su... Con su chocolate Su chocolate Sí, sí he visto Pero ya, de repente quedarían para los siguientes clases Claro, chicas, he avanzado la carrera lo más que he podido maratónicamente, chicas Si les avance esta vaquita Dice Nevadón Ochoa, no es una vaquita cualquiera Sí, chicas, está coqueta, miren Está coqueta Está coqueta Ya voy a ponerla por aquí a un ladito Acá ya tengo mis piezas recortadas, chicas Ya, ya tengo mis piezas recortadas y moteadas, chicas Este no lo he moteado Voy a motear este, ya A ver, para las chicas que no saben motear Voy a mostrarles Sí, explícale pasito a pasito el moteo Suavecito porque he visto que hay varias chicas que se han integrado recién, ¿no? Y para que puedan observar y aprender y ver el efecto de la técnica Mira, me he quedado como recién cortado Las otras sí las he moteado Pero la de aquí, la corté ahorita, ahorita, ahorita Este, voy a motear, chicas Dice Marilena Albuja, gracias por el proyecto, yo quería vaquitas Ya ves Marilena Muy bien, entonces ahorita va a ser el moteado de esa piecita, ¿no? Sí, chicas ¿Qué color es la piecita? Es verde agua Es verde agua, ¿no? Sí ¿Y el moteado se hace siempre con pintura? Con pintura blanca, chicas El moteado siempre es con pintura blanca Y este, ya, miren chicas Tomamos una espuma Este es una esponjita, una espuma Ya Hacemos un tipo de motita Tomamos pintura blanca A un costadito de la bandeja Descargamos Y en un pañito O papel absorbente Terminamos de descargar ¿Ya? Y vamos a la pieza Vamos a la pieza Dale toquecitos Es importante que Tomamos pintura Y descarguemos en el pañito Y demos toquecitos Sí, chicas A la pieza le queda como poritos Ya está lista la pieza Dice Delcy del Río Muchos saludos, mis Delcy, saludos Se me pasan a veces los comentarios de Delcy Miriam del Pilar Te envía saludos Saludos, Miriam Carito Villanueva dice ¿Es microporoso, mis? Sí, chicas Todo es microporoso Lady Valentina Cuartas Betancurro Saludos, Lady Lady, ¿pudiste descargar los pap? Lady compró el pack 1 y el pack 2 Y se llevó también el lindo obsequio de la niña de vocales Bien Ok Lourdes envía saludos Está junto con su hijo Mauro Saludos, Lourdes Saludos para Mauro Dice Ana Ramos Mis, ¿con qué grosor de foamy recomienda trabajar? 3 o 4, chicas 3 o 4 3, recomiendas con 3 milímetros o 4 milímetros Dice Nevadón Yo le voy a poner una reglita Y le voy a insertar unas alcayatas Para colgar trapitos de cocina Claro, chicas De verdad que yo les pensaba hacer una cenefa Pero de verdad Sinceramente que el tiempo no me ha dado Pero tengo ahí otros Este, con la vaquita O en otras Quizás en otros En otras Que las tengo ahí Pero no sé si se las voy a hacer O como desean ¿Se las hago o se las cuelgo? Sí, no, este El jueves podemos enseñarla ¿No? De repente Enseñamos y de repente Hacemos las demás que faltan Sí Rosa Petra Microporoso es Goma Eva O también foamy Es lo mismo Lisset Jiménez Te envía saludos Saludos, Lisset Saludos, saludos ¿Ya hicieron algún cartel? ¿Están contentas o no? ¿Qué tal les apareció el regalito que les dimos? Ok, chicas Para difuminar la vaquita He usado este color Plomo o gris Como le llamen a ustedes Yo acá le digo plomo Ya voy a usar mi pincel Mi pincel angular Ya saben que yo estoy trabajando Con el angular número 12 Pero si ustedes tienen más pequeño Utilicen Si Si tienen lengua de gato Utilicen Utilicenlo también Entonces en este caso ¿Cómo es tu técnica del difuminado? Coges con la puntita del pincel angular Un poquito de pintura Y la Ojo que mi pincel está Humectado O sea está En lo enjuagado Y le ha absorbido el agua Está húmedo No está mojado Mojado Está húmedo Ojo que el pincel lo mojan Pero de ahí Tienen que descargar Un poco de agua En el trapito absorbente ¿No? Que tienen Para que quede Medio húmedo Y de ahí ya tomar un poquito De pintura Ya ojo De ahí ya que Yo primero Difumino este lado De las orejitas Chicas ya Y después ya paso A hacer la división De las orejas Sidue Arevalo Te envía muchos saludos Saludos Sidia Sidue Sidue Saludos Paso a hacer su separación Aquí chicas Ya Herodita Sarango Está viendo el video Hola mami Está viendo desde Sillana Silvia dice Cuando va a ver otro pack Miss Saludos para Sillana Bellavista Muy pronto chicas Muy pronto Dice Sindia Ya empecé a trabajar En los carteles Y el regalito está divino Gracias Gracias Sintia Aquí estoy haciendo La separación De las orejitas Dice Nevadón Yo soy triste Porque no pude O no supe usar el Paypal Melka Gignocchio Está viendo el video Saludos Pame Dice Si Nevadón Es fácil Pero tienes que tener Una tarjeta de crédito O débito Para poder utilizarlo Al sec Le voy a decir Que les dé Un videito Voy a poner Un videito Para enviarles a todas Un paso a paso De como utilizar Paypal Para que ustedes No puedan Si Dani Leonila Dice Carteles para inicio De año escolar Si Hemos hecho Busquen en nuestra página En la sección de videos Ahí están Hemos hecho videos Para carteles Carteles de bienvenida Hemos hecho también Forro de cuadernos Porta carpetas Hemos hecho carteles Para matemáticas Creo también Si Ojo chicas Aquí Voy a difuminar Aquí Esta partecita Y después Hago la división Ojo que yo no sé Para manos Ni piernas Solamente Separo con la pintura Ya En este caso Está haciendo el cuerpito De la vaquita El cuerpo De la vaquita Si Wony Pacheco Bueno El regalito Le hemos alcanzado A las chicas Que adquirieron El pack 1 Y el pack 2 A todas ellas Ya le hemos alcanzado El regalito Del De la niña Con vocales Dice Lady Si Ya los he descargado Están bellos Estoy feliz Y embobada Viéndolos Están muy bellos Que bien chicas Que bien Ya Acá también Le voy a Dar una sombrita Y acá Sus patitas Dani Leonidas Pregunta Que tipo de pinceles Angular Suave Es este Pelo suave No es este Pelo grueso Entonces Uno de los De las condiciones Para conseguir El pincel Es que tiene que ser Un pincel De cerdas suaves Si pero chicas Si tienen el lenguaje Gato Trabájenlo Como ustedes Lo sepan trabajar No se No se detengan Si Este De chicas De chicas Yelena Yelena Pintura Pintura con la punta Tiquen Que de verdad Que de verdad Con lo que se sientan Con lo que se sientan Más cómodos Realmente Si de verdad Y dice También He aprendido a difuminar Con el trapito Con el trapito También es una técnica De verdad Muy buena También Realmente Realmente Ustedes Tienen que hacer Con lo que se acomoden Con lo que se sientan Más cómodos Con lo que les salga Mejor Dice Yamilet ¿Qué pintura es? Pinturas acrílicas Es pinturas acrílicas Ok chicas Aquí ya terminé Todo Dice María Antunes ¿Es completo el cuerpo De la vaca? Si Es todo completo Es una sola pieza Baja un poquito Es una sola pieza Acá yo la separo Ya haciendo el difuminado Miren Parece que fueran Varias piezas pegadas Pero en realidad Es una sola Dice Lorena ¿A qué se refiere Con lengua de gato? Lengua de gato es Es un tipo de pincel A ver Espérame chicas Es este pincel Miren A ese pincel Es el lengua de gato ¿No? Y el que tiene Muestro con el Junto con el otro Este es el angular Este es el angular Y de ahí hay otro Que se llama liner ¿No? A ver enseñar Este es el liner Para que más o menos Vean Vean diferentes tipos Este es el liner Delgado ¿No? Ya Lengua de gato También hay Cerdas suaves Chicas Estas son cerdas Cerdas suaves De lengua de gato Y también con cerdas Es un poquito más largo ¿No? Pero el que he visto Que normalmente Trabajan Y que también Es muy bueno Para difuminar Yo también Yo también he hecho Ríense Y dice Gina Fideroa Yo quiero el segundo pack Que está bien chica Está bien Aprovechen chicas Porque está Hasta el 28 La promoción De verdad que La inversión Para el primer Para el primer Y segundo pack De verdad que Es una inversión Súper Súper Cómoda Para todos Ustedes De verdad Ok chicas Miren Aquí para el color Melón Que es este De la De los hicos Y la pancita Y las orejitas De puesto color Caramelo Ya Marisa te envía Saludos desde España Saludos Marisa Y dice Que grosor De fomi es Tres Tres o cuatro Utiliza Raquel te envía Saludos desde España Saludos Raquel Saludos para España Ya están de noche Si ya Son las doce De la noche Dice Caterina Yo lo difumino Con plumón También vale Si también vale Si es que lo tienen A mano Y lo tienen ahí Trabajen chicas Trabajen De verdad que No se detengan Utilicen Todo lo que tengan A su alcance Dice Juan y Pacheco El pack uno Y dos Es el navideño Y el escolar O han sacado Otro pack Si Juan y hemos sacado El pack escolar Número dos Pero hay uno Y dos Si Es el pack escolar Número dos De aquí al final Si quieren Algunas de las amigas Le enseñamos Algunos Algunos carteles Que vienen En el pack Número dos Algunos para que Más o menos Navidad fue uno Que lo lanzamos En diciembre De ahí hemos lanzado Un escolar Y ahorita Hemos lanzado El segundo escolar Que está muy chévere Chicas Revisen los videos Y ahí están Este Que los hemos mostrado Uno por uno El pack uno Y el pack dos Dice Nevadón dice Ja 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 Ay secre Dice Elena Que chiste secre Ja 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 No creen Que yo he utilizado El lengua de gato No pues Dice Caterine Con plumón Se puede difuminar Si chicas Utilicen Utilicen Que marca de pintura Utiliza Realmente Nos utilizamos Diferentes marcas Pero tienen que ser Pinturas acrílicas 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 Spoon También Claro También se puede difuminar El core Spoon También se puede difuminar Gloria Pérez Dice Muchos saludos Mis Saludos Gloria Gloria Pérez Que tal te ha parecido El pack número dos Ya que lo tienes Ya que lo Lo compraste hoy día Y ya lo descargaste Que tal Gloria Pérez Estás por ahí Si Aquí se roban Mira Las amigas de México Que no consiguen Pinceles lengua de gato En la casita Tete vendemos Y hacemos envías A toda la república mexicana Ahí está Román Ahí está Una alternativa para Para las chicas de México Si para las alternativas de México Si chicas De verdad que yo Yo de verdad que no No tengo productos Para vender Porque en realidad no Mónica Reyes dice Yo no consigo El color caramelo Mónica Puedes usarlo Con el naranja Y le echas un poco de marrón En la página Manualidades Creativas Publicamos una paleta De colores Donde enseñamos A combinar Y a sacar Este tipo de especiales De colores Ojo chicas Que aquí también La cajita es una sola Ya lo único que hago Es sus divisiones Ya Miren Esta vez Si no he hecho Ni difuminado Nada Estoy aquí En vivo Estoy difuminando Porque en realidad Que no he tenido Tiempo A ver Para la chica Que está preguntando De comprar el pack Número 1 o 2 La inversión Es 15 dólares Y lo pueden hacer Digamos El depósito Vía Paypal Vía Western Union O MoneyGram Un ratito Chicas Aquí difumino Primero la parte de arriba Porque son rayas Que van para abajo Entonces difumino Arriba primero Porque no hago Abajo primero Y después había Porque si rayo acá Después para Marcar acá La parte de atrás Me va a ensuciar La parte De que hemos hecho Anteriormente Por eso empiezo Desde arriba Y de aquí Voy a la siguiente Ya de aquí Ya marco Mi siguiente línea Ya Y después Voy también A la otra Que está más acá Marco la siguiente Dice Elizabeth Ahí se cree Que lengua de gato Te utilizarás Y así Marcamos Chicas Dice Gloria El pack 2 Está fabuloso Que bien Gloria Que bien Chicas Que bien Gracias chicas Por confiar Mira Barrón Silva dice Mi sola Hoy día Es mi cumpleaños Barrón Felicidades Un aplauso Para Barrón Que está de cumpleaños Feliz cumpleaños Barrón Feliz cumpleaños Ahorita vamos a darte Tu aplauso Muchas felicidades Barrón Y esperamos que lo hayas Pasado Estupendo Y muchas gracias De verdad Por despertir Un Unas horas De tu cumpleaños Con nosotros Ahí va nuestro aplauso Feliz cumpleaños Barrón Feliz cumpleaños Que la pases bonito Que le estés pasando bonito Ok chicas Aquí terminamos Dándole Que a los costados Gabriela de la Cruz Te envía saludos Hola Gaby Saludos Ojo chicas Para que a ustedes No se les dificulte Si se les corre la pintura Sequen con el secador Y pasan A la siguiente trazo Ya Que pasa si es que De repente Manchan mucho Cuando están difuminando Y queda la pintura Muy acumulada En algún lado Como Enjuaden su pincel Séquenlo Séquenle el agua Y pasenlo sin nada Sin nada de pintura Y tratan de Barran Barran Traten de extender La pintura Claro Hasta que difuminen Ahí lo que han quedado Acumulado Yamin Gironza dice Buenas noches Missy Secre Esposo asistente Media toronja Peor en nada Cristian Yasmín Saludos Yasmín Buenas noches Saludos Dice Delcy Si Secre Me sirvió mucho La combinación Que publicaron Que bien Que bien Chicas Que bien Si chicas Yo en lo que puedo Me gusta Apoyarles Ayudarles Carol Maldonado Te envía muchos saludos Saludos Carol Nos hemos estado Comunicando con Carol Ya ha comprado El pack número 2 Ah si pues Por whatsapp Si a todas las amigas Que están digamos Preguntando por el pack número 2 De aquí al final de la transmisión Les vamos a enseñar El pack número 2 Hay bastantes amigas Que están preguntando Por el pack número 2 Denny González dice Hoy es mi cumpleaños Otra cumpleañera Tenemos Muchas felicidades Denny Denny González Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Aplausos para Denny Nuevamente Esperamos que la hayas pasado Muy bien Y te agradecemos Por estas horas Que Que están pasando Con nosotros Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Para todas las chicas Que están de Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Ok chicas Miren Aquí al Al rojo Aquí al chicle Lo voy a difuminar Con rojo Pero esta partecita Este partecita Es este Me olvido Voy a echarle Un poquito De mismo color Porque hemos aguamarina, creo que se llama este, esmeralda. Color esmeralda. Entonces, a la cajita la has estado difuminando con color esmeralda, ¿cierto? Sí. El foamy, este foamy, ¿qué color es? Verde agua. El color del foamy de la cajita es verde agua y lo difuminado con verne y esmeralda, ¿cierto? Sí. Muy bien, a todas las amigas que compraron el pack escolar número uno, recuerdan que tienen un 30% de descuento para el pack número dos. Es decir, ya no pagan 15 dólares, sino 10.5 dólares. Hasta el... Hasta el día 28 de febrero. 28 de febrero, chicas. Mira, ok. Aquí voy a difuminar con rojo. Ojo que lacito, yo también me gusta hacerlo uno solo, chicas. Yo no separo un ladito ni el otro. A mí me gusta hacerlo uno solo y solamente le hago sombritas. Aquellas amigas que recién se conectan, estamos haciendo esta vaquita. Esta vaquita lechera, que pueden utilizarla en la cocina, pegarla como aplique para fundas de licuadoras, de licuestractores. Pueden pegarla sobre una madera para hacer colgadores de trapito, de cocina, en el refri, ponerles imán. Y de verdad, utilizarla en apliques también inclusive de carpetas, inclusive para el colegio, para regalos, para el día de la madre. Dijo, chicas, que ustedes le den la utilidad que deseen. Ok, y acá a la... Esta es la etiqueta de la leche, chicas. Dice Consuelo, saludos desde España, son las 12 y 30. Saludos, Consuelito. Sí, Consuelita. Gracias por acompañarnos, sabemos que es un esfuerzo grande y te agradecemos bastante tu compañía. Ok, chicas, ya estuvo ahí. Hay bastantes preguntas sobre el pack número 2, chicas. Al final les vamos a enseñar los cartelitos del pack número 2. Por favor, para que puedan tener más detalles, ¿no? Y les comento que el costo es 15 dólares o las que vienen en Perú es 47 soles. En Perú pueden depositar en el Banco de Crédito, Interban, Continental o Escocha Ban. En la página... Yo les estoy pegando un mensaje donde hay una web, donde pueden ir y ahí están todos los detalles. Ya, ojo, chicas, voy a pasar los ojitos de una vez. Ya, miren, este es un papel vegetal, papel cánzum, alba, nene, no sé dónde, qué más le llamaban. Cebolla, cebolla. Cebolla, mantequilla, ya. Aquí tengo mis ojitos con lápiz. Están reteñidos con lápiz. Lo que voy a hacer es, voy a pasarlos a mi vaquita. A mi carita. Voy a calzar más o menos ahí. Más o menos aquí quiero que me queden. Entonces retiro. Pero tienen que calzarlo con el ojito puesto, con el hocico, ¿no? Con el hocico para que sepan, chicas, porque a veces no le ponen el hocico, los pegan muy abajo y a la hora de pintar no se van a ver. Exacto. Entonces tienen que más o menos calzar el hocico y ya fijarlo más o menos a dónde quieren que les queden los ojitos, ¿ya? Sí. Ok, aquí voy a pasar. Tú la reteñes. Previamente ya en la parte posterior, tú ya la has reteñido con lápiz, ¿cierto? Sí. Con lápiz ya reteñido de forma de dejarla impregnado un poco de carbón y al momento de hacer esta presión ya pueden transferirse al foamy, ¿no? Puedes enseñar para que vean cómo se trafió. Ok, miren, chicas. No sé si acá están a ver. Sí, 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 sí se ve. Ya. Vertita Pris, el pincel que utilizó la MIS para difuminar es un pincel angular número 12. Tú puedes utilizar también algo más pequeño, 8 o 4, o también pincel lengua de gato. La pintura que está utilizando la MIS es pintura acrílica mate. Ok, chicas, aquí voy a usar un pincel redondo. ¿Por qué? Porque de verdad que tampoco las piezas, lo que ven las manchitas negras, yo tampoco las recorto aparte. Yo solamente las pinto. ¿Ya? ¿Ya? A ver, tiene una por aquí, vamos a hacerle una por aquí. Chicas, ojo que en el molde he hecho unas cuantas, pero si ustedes quieren llenarle más, yo en este caso le llenaba un poquito más. Más de manchitas, claro. Más manchitas ustedes le pueden hacer, no se detengan. Mira, dice, dice Román Irigoyen, aquí en México y ahí fue mi imantado. ¿Imantado? Sí, acá no hemos visto, ¿no? No. Ahí fue mi imantado, será perfecto para este proyecto y así lo colocamos en el refrigerador. Está bien, está bien. Qué bueno, qué bueno, Román. Mira cómo, digamos, se aprende, ¿no? Nos enteramos de las últimas novedades. Mira, por acá le voy a hacer una. Sí, a las chicas que están preguntando del Pag 1 y Pag 2, de aquí al final del video vamos a enseñarles los carteles. Y sí, todavía está disponible hasta el 28 de febrero la promoción del superprecio, ¿no? El precio es 15 dólares cada uno o 47 soles. Ok. Sí. Aquellas amigas que ya han adquirido el Pag 1 y Pag 2, por favor regálannos un comentario. ¿Qué tal les ha parecido? Ya lo descargaron, ya empezaron a hacer algún proyecto. Chicas, las colitas también las pinto, ¿ya? A la colita, la punta final la pintan, ¿no? Amigas, por favor, este, compartan el video para que más de sus amigas, familiares, compañeros, personas cercanas puedan, puedan, este, verlo y, pues, también le pintas al costado, ¿cierto? Sí. También es importante pintarle al costado del, del, del foamy. En este caso ya no lo he hecho porque lo he hecho rápido, chicas, pero a ustedes, ¿qué les enseño con más paciencia de verdad que lo realicé corriendo? Ya, ya, acá le dejamos que seque un ratito. Acá también le vamos a pintar el costadito. Como para que parezca que es, este, una, una pieza aparte, chicas. Ya, ok. Rosita Petra acaba de compartir el video. Ana Ramos también lo ha compartido. Muchas gracias. Gracias, chicas, gracias. ¿De si se está viendo ahí o estoy? Lady Betancourt dice, ve yo los pague, están increíbles. Yo ya los estoy descargando muy satisfecha y contenta. La cajita es verde agua, dice Yanina. Sí, es verde. Sí, sí, Yanina, es verde agua. Pero pónganle el tono que ustedes deseen. De verdad que yo estoy aquí mezclando colores, pero... Realmente la queríamos pintar de color blanco porque como es leche, pero como que no combinaba con la vaquita porque la vaquita también es blanca, ¿no? Y entonces, este, le recomendé a la Mirge la haga verde agua. Y le ponga etiqueta chicle. No le hagan caso, chicas. Cintia Giovanna Trujillo dice, ya compartí mis... Gracias, Cintia. Ok, miren, chicas, solamente estoy pintando las manchitas, ¿ya? Por acá voy a hacerle una. Dice Noemi. Sí, mis, ¿cómo filo las tijeras de forma? Chicas, corten lija. Corte, compren lija, lija fina, no tan gruesa. Compre en lija fina y hagan, corten, corten pedacitos, pedacitos. Ay, 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 ok. O sea, compren lija finita, esa finita y comiencen a cortarla con la tijera de onda, ¿no? Cortar, 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 cortar. Ah, ya. Dice, Missy, no tengo el pincel, lo puedo hacer con un pincel normal. Me imagino que si no tiene el pincel angular, lo puedo hacer con uno normal y después lo difumino con el trapito. También. También, ¿no? Pero de frente mejor hazlo con el trapito, sin necesidad de pincel, de frente con trapito. Con trapito de frente. Sí, porque si lo vas a hacer con un pincel, de repente te vas a dejar la marca, la beta y no... Sí, mejor de frente con el trapito, no hagas con pincel y luego pasar trapito, de frente con trapito. Dice Eliseo Jiménez, el secret quiere sus créditos. Jijiji. Sí, chicas, sí, sí. Dice Rosita Petra, ¿cómo se echa flores el secret? Ah, bien, bien. Chicas, si vieran todas las recomendaciones que yo le hago a la Miss. Ay. La Miss no mueve ni un dedo sin antes consultarme. ¿Qué sí? Hasta para combinar colores. Anda. Ya. Ok, chicas, ya le marqué ahí, ya le hice sus manchitas, ya si ustedes desean hacerle otra forma, le hacen, chicas, ¿no? No sé, acá la manito me faltó. Dice Nancy, ¿con papel aluminio también se afila? También, a ver, ahí hay otro... Otro tic, ¿no? Con papel aluminio también se afila. Pero papel aluminio es muy finito, a veces no lo afina muy bien. Yo creo que con la lija, que es más, poquito más áspera, puede, puede dar mayor resultado. Pero es cosa que prueben, chicos. Es cosa que prueben, claro, no lo descartamos, ¿ah? Pero por ahí también con papel aluminio, que es una, una opción que nos ha dado nuestra amiga, nuestra amiga... A ver... Me acuerdo. Ok, y ahí ya están. Román también dice, con papel aluminio se afila. Ya ves, también, chicos, prueben, chicas, yo les doy un ejemplo, pero... Dice Fanny, el secreto solo ve y habla. Sí, chicas. Ya. Ok. Dice, si yo quiero para ponerlo en el refri, ¿cómo hago para imantarlo? Tienes que pegarle atrás. Tienes que pegarle atrás un imán, ¿no? Tienes que pegarle atrás un imán, ¿no? Sí. Hay que pegarle imán. Hay que buscar un imán que no sea muy grueso, ¿no? Sí. Que no sea muy grueso y lo pego. Ya, miren, chicas, acá las letritas también están en el molde, ¿no? Yo solamente he hecho lo mismo que he hecho con los ojos. Los he retenido por detrás y lo que voy a hacer, voy a aplicarlos acá. Más o menos ahí, a ver. Claro, es la misma técnica de transferir de los ojitos, ¿no? También las letras las hemos puesto ahí, ¿no? De ahí las transfieren y también igual vas a rellenar, ¿no? Ah, mira, dice Beatriz Rivera, mira. Hola, a mí sí se cree. Yo casi no veo. Estoy con la conjuntivitis. Todos en mi casa estamos así. Es una epidemia en Ecuador. Acá también en Perú llegó una vez la epidemia de la conjuntivitis, ¿no? Chicas, el té filtrante, té de manzanilla, pongan tibio, 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 que no queme, chicas. Técito de manzanilla con el filtrante, esas bolsitas de filtrante, pónganselos en los ojos. Bueno, en todo caso, no sé si a ustedes les parecerá, pero acá la recomendación de las abuelas es que la leche materna, también echarse gotitas en los ojos. Dice Ana Claudia, ¿dónde consigo los moldes? Ana, los moldes están colgados en la página de Manualidades Creativas. Ok, chicas, aquí voy a pintar las letritas para que se me vayan secando, ¿ya? En ese caso, acá las he pintado negras, chicas, por equivocación, porque en realidad las he pintado blancas. Acá las voy a pintar blancas. Dice Rocío, ¿qué papel es para que se calque el dibujo? Cualquiera, chicas, porque yo ahorita por decirle he cogido la caja que es la del molde. Claro, pueden utilizar papel canson, papel albanene, manteca, mantequilla o también el mismo papel bong. Sí. Entonces la misa ahorita ya traspasó las letras con el papel bong, inclusive, y ahorita ya están rellenando la letrita, ¿no? Sí. ¿Qué pincel estás utilizando, Miss, para rellenar las letras? Un redondo, número 3. Un pincel redondo, número 3. Estás rellenándolo con color blanco, ¿no? Sí. Así hagan, chicas, cuando a veces las líneas por recién no le queden, cálquenlas, así como les enseño, y las retiñen con la pintura. ¿Y si los moldes se pueden achicar o arandar? Sí. Sí, amiga, los moldes se pueden achicar o arandar, ¿no? Pero para eso tienes que utilizar un programa que puede ser Microsoft Word, que es de procesador de textos, o Microsoft Excel. Ahí, ahí, este, importa la imagen de los moldes y ya los vas agrandando o achicando según como tú quieras, ¿no? Voy a secar un ratito para... Otra opción es de que los lleves a una fotocopiadora y que les digas... Ahí sabes que quiero que los dupliques, ¿no? Que los pongas al doble, al triple, ¿no? Voy a secar un ratito para que me coja bien la pintura. María Levano, en la página de Manualidades Creativas ya hemos hecho varios carteles, este, escolares de bienvenida, de matemática, ¿de qué más? De comunicación, ¿de comunicación? Sí, de comunicación. Ahí hasta de cumpleaños, chicas. Tienes que ir a la página y ver, porque de verdad que hay de todo, pero tienen que ir a... Y revisar, chicas, lo que ustedes necesiten, ahí van a encontrar. Ya, me voy a dejar descansar por acá. Para aquellas amigas que recién se conectan, estamos haciendo esta vaquita lechera. Ok, ahora lo que voy a hacer, voy a pintar los ojos, ¿ya? Voy a tomar mi pintura blanca. Mis, tú estás, este, tú estás con blusa igual de la vaquita, blanco y negro. Te ha vestido para la ocasión. Sí, sé, sí, sé, sé. Ok, chicas. Estoy pintando el ojito, miren que aunque la... El foamy es blanco, pero de todas maneras le doy una manito de blanco, ¿ya? Sí, el nombre de la página es Manualidades Creativas. Sin S. Sí, chicas. Visiten, chicas, visiten la página. Ok. Ahora le puse celeste. Dice Adrián Rafaela, está de cebrita la mis. Rosa Petra, jejeje, dice, va de juego con la vaquita. Qué chicas estos, qué chicos estos, qué chicos. Ok, aquí estoy pintando el ojito, ¿ya? Ya transferiste los ojitos, ¿no? Igual con la misma técnica de transferencia de ojitos. Muchas gracias a los amigos y amigas que nos están ayudando con las inquietudes de los demás compañeros. Te agradecemos bastante el invaluable apoyo, de verdad, que es un súper, súper apoyo. Muchas gracias, chicas, muchas gracias. Ya saben que esta, esta su casa, Manualidades Creativas, es una familia para todas las chicas que la integran. Sí, 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 de verdad que es un tema muy cierto, como lo dice Nevadón, ¿no? Que es, que es una, es una familia, de verdad que es su casa de ustedes, ¿ah? O sea, jueves a domingo los esperamos ansiosos para poder tener ese contacto con ustedes que nos llena de, de motivación. Dice Juanita, hola mi, lo estoy viendo en el bus. Qué bien, Juanita, ten cuidado, Juanita. ¿De dónde, Juanita? No sé. Qué bien, chicas, qué bien que no se la pierdan ahí. A ver, para las amigas que recién se conectan, estamos haciendo, este, una vaquita. Y el que está el costadito que estoy ofriendo también. Ah, la vaquita está acá, de veras. Una vaquita, ahí está, una vaquita lechera. Sí, chicas, el sé que está que se la da de vivo. O sea, que me dice vaca, pero no lo han visto a él. Dice Mona Lisa Castro, hermosa la vaquita. Sí, chicas, y fácil, ¿ah? Fácil, de verdad que tengo ahí otro, otro... Sí, güey, dice, muchos saludos para mi sobrina Carelli. Saludos para Carelli. Saludos para todas las chicas y los chicos bellos que están ahí presentes. Ok. Ahora voy a delinear. ¿Con qué pincel delinear, Luis? Con un liner, chicas. En esta vez sí es un liner pelito largo. No es tan finito porque, este... Quiero que me resalte, como es grandecita, quiero que me resalten los ojitos. Entonces lo que hago es sacar aparte un tantito de pintura y diluyo con un poquitito de agua también. Humecto, en realidad solamente humecto el pincel y lo voy a... a mezclar acá. Ojo que a la hora que ustedes van a delinear, tengan en cuenta porque a veces le quedan aquí gotitas de agua que van cayendo. Tengan cuidado que se les vaya a regar. Por eso sequen a mejor con el papel absorbente. ¿Ya? Aquí voy allá, voy a delinear. Dice, cuando estaba pequeña, hace mucho tiempo y queríamos calcar, mi mamá agarraba una hoja de papel y le untaba aceite. Yo también hacía eso, de verdad, hace tiempo. Sí, chicas. Le untaba aceite o querosene, que ahora ya no venden. Y luego con un trapito lo secaba muy bien y quedaba transparente. Sí, chicas. Chicas, otra opción es por decir que pongan una luna en una luna transparente. En una luna transparente y ahí... Pongan una basecita, por decir, cuatro pinturas del mismo tamaño aquí, ¿no? Para que sean parejas. O taquitos de madera, ¿no? O tacos de madera, no sé, ya ustedes verán. Ponen la luna aquí y debajo ponen una linterna, un foquito, algo, y encima de la luna están calcando. Ya se ve prendida, ya se les hace como... Sí. Se les facilita para... Para... Listo, tienes una cajita, una que te has hecho así, ¿no? Así... Una cajita, súper cajita así. Dice Román Irgoín, mañana mismo haremos este modelo en la casita de Tetén. Qué bien, chicas, qué bien. Saludos a Tatiana, que hoy está viendo el video para hacerlo mañana en la tienda. A los clientes les encantará. Qué bueno, Román, de verdad. Qué bien, chicas, muy bien. Qué bueno que hemos contribuido a que realmente puedas extender este entrenamiento para otras personas. Sí. Ok, aquí estoy haciendo las pestañas. Mis, tengo bastante, sí. Voy a tomar agua, ya. Espérame un... Comió ceviche de... Ya, ok. Estoy haciendo las pestañitas. Pestañas aquí abajito. Y sus cejitas Ya saben que las cejitas que yo le trabajo A estos muñequitos son honditas Dice Cintia Yohana En la ventana Miss también se puede cargar También chicas, claro Pero para que más Se les facilite Y no estén incómodas Así como les explico Chicas pongan Una basecita aquí Y ponen su foquito Y su luna Y ahí trae Dice justamente Dice Lucy Pévez Como mesa de luz Miss Miren chicas, les voy a explicar más o menos aquí ¿Traigo la luna? Trae este banquito Voy a explicarles Rapidito chicas Miren, es como si fuera Una base así, miren chicas Este mi banquito Donde tengo mi plancha Disculpen que Pero es así Tienen que tener una basecita así Que sea como parante Y que es lo que ustedes deben hacer Colocar la luna aquí Como que les quede como una mesita Una luna No tengo la luna No tengo la luna acá Miren chicas Pero es eso Vamos a hacer que este sea mi luna ¿No? Transparente La colocan aquí debajo Aquí encima Desde los parantes Y aquí debajo Colocan un foco Un foco Una lamparita pequeña Una linterna Hasta su propio celular Con el flash prendido Con la linterna Tiene linterna Con la linterna del celular Lo colocan aquí Y ya les alumbra acá Acá colocan su hoja Su otra hoja encima Y calcan Y comienzan a calgar Excelente y calcan Excelente Y la verdad que tú tienes una mesita Que te has hecho así Sí chicas Pero se van a reír Se van a reír Se van a reír de la mesita Mejor no le enseñamos Pero Con una luna Y abajo puestos Se van a reír Porque se ríen De mi banquito Que tengo en la plancha De verdad que yo Bueno Yo me las ingenio Como sea Lo que tengo a la mano Cojo y me hago De verdad Sí Este Dice Yolanda Guayomis Ayuda Necesito hacer carteles De bienvenida Este Yolanda En el En manualidades creativas En la parte de videos Ahí hay un cartel De bienvenida Que hemos hecho Y está el video Paso a paso Inclusive Está con moldes Todo Ya estoy sacando Un ratito La carita Ya chicas Acabo de echarle Sus chapitas Ya Al 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 hocico Chapitas Este es Una brocha De rubor Y este es Un rubor Chicas ¿Color? Rubí No es caro Chicas Este es cómodo Descarguen Para que no les lleven Mucho Y no ensucien Ya Dice Yolanda Necesito souvenir De bienvenida También hemos hecho Souvenir de bienvenida Sí Sí, ¿no? Sí También este Yolanda Revisa la página Ahí también hay En Youtube También están las mochilitas Hay cartucheras Hay este Hay cartucheras Mochilitas El dulcero de navidad Te le puedes cambiar El aplique Sí, dulcero Hay viseras También, ¿no? Viseras También Viseras Pero no has Colgado en Youtube Hay portalápices Sí Ok Ok Bien, chicas Voy aquí A hacerle Sus naricitas Que me he olvidado Tomamos pintura Pincel Y lo que venimos a hacer Es hacerle Como Dice Que enseñe Que enseñe Su mesita Esta es mi mesita Por allá Que quieren Que les enseñe Esta Creo que la tienes Pero Ay, ay, ay Ok, chicas Miren Hacemos estas Sus naricitas Dice Julia Yo estoy en camita Recuperándome De los cálculos A los riñones Qué pena ¿Quién? Julia Julia Que te recupere De Ica De Ica Sí, sí Julia Que te recupere De verdad Que Si toma bastante Líquido Julia Cola de caballo Bastante Mira que será Cola de caballo No, de Ica Si sabe Entonces ahí Estás haciendo La naricita ¿Con qué color Has hecho la naricita? Con el caramelo Color caramelo Entonces el hocico Es color melón Y los difuminados Con color caramelo Enchuja Enchuca la plancha Para Ya, chicas Le vamos a dar Un poquito de plancha Para que infle Un poquito Al hocico La pancita Y la manito Esto nada más Chicas Ya Entonces lo que llevan plancha Son Hocicos Manitos Esta manito Que va cogiendo la leche Aunque la manito Está acá Miren Está todo Pero como aquí Va la caja Y hace la tapa Y entonces Va esta Esta manito De adicional Esta manito Adicional Que la va a coger Acá arriba Ya Ya Ok Entonces plancha Va solamente En la pancita Hocico y manito Hocico y manito Ya Ok ¿Ya han hecho fácil? Sí A mí no va Así no va Por eso Esa va Así Ah, ya Ok Voy a poner en la plancha Un ratito Muy bien Miren En su banquito Que le enseñó Ahí tiene su planchita Se coloca en la plancha Y cuando ya está Inflando un poquito Dándose volumen Ya lo sacan Retiren Ojalá no tenerlo Mucho tiempo Porque si no El foamy se achica Se achica O a veces tiende a pegar A pegarse Entonces cuando ya está Levantando un poquito Lo retira Dice Elizabeth Yo en cama Con el dolor De la muerte En el juicio Y parece que me va a ganar Mira Desconecta Wowny Pacheco Tú que has comprado El pack 1 Tienes un 30% De descuento Para el pack número 2 Ok Dice Gisela Tanaka Mis enseñe su mesita Por favor Prometemos no reírnos Ya chicas Les voy a matar Elisa dice Enseñe la mesita Mis Chicas no se rían Porque después No les enseño otra cosa Ah trae mi mesita Que me he hecho yo Ajá Ahí va el seco Sacro bichismoso Ya aquí voy a pegar Su hocico Ya chicas Voy a ir pegando Mientras el sec Trae mi mesita De verdad chicas Que la hice Porque de verdad Que necesitaba Urgente Y no Un día fue Que no había Nadie O sea Los domingos Fue un día Domingo Que nadie Abre Los madederas Nada De esos sitios Abren Que iría Urgente Y tuve Me vi en obligación Chicas De hacer mi mesita Déjame ahí Y trae la luna Abajo Y trae la luna Para mostrarles Como yo hago Y como funciona La enchufa Ok Voy a pegar Aquí Su pancita Más o menos 25.5 dólares O 80 soles Es que Vives en Perú Esperenme un ratito Para hacerle la boquita Que están por aquí Pintura fresca Todavía Dice Mis Ayer compré Un pincel angular Número 10 Porque no tenía En el 12 ¿También es recomendable? Sí chicas Sí Claro Es recomendable O sea 10 12 La diferencia No es mucho Sí Voy a hacerle Aquí Su boquita Dice Mis ¿Usted nunca utiliza Silicón caliente? ¿Con qué pega? Yo pego con instantáneo Chicas De verdad Como siempre Les comento Que a mí me facilita Porque ya me enseñé Una y otra Que es rápido Este es el pegamento Que utiliza La mis pincel instantánea Pero también Si ustedes Pueden utilizar Silicón caliente Frío Terocal Pegamento Para zapatos Ujo Sin problema Miren chicas Ahorita les voy a mostrar Mi mesa No se rían chicas Ya acabaste Pero acaba lo primero Si acaba lo primero Como para no No cortarlo A ver ya chicas Voy a terminar Aquí Les muestro mi mesa Ya Aquí ya uní Ya pegué El hocico Ya pegué La pancita Lo que me queda Es unir aquí La cabecita Dice Román Y digo En la cajita de T.T. Agrandamos los moldes Al tamaño Que nos pide el cliente Usando un cañón De proyector Se utilizan un proyector Lo proyectamos en la pared Y ahí lo copiamos Ah que bien Si Acá también Tienes un proyector Misa Si Voy a ver Voy a hacerla Buena idea También Buena idea Román Buena idea A ver Voy a copiar Yo también Y acá también Tenemos un proyector Ya Aquí voy a pegarle El cartelito Si Amigas Este De aquí al final De la manualidad Les vamos a enseñar Los packs Este Y les vamos a explicar Más al detalle Sobre que son los packs Cuanto cuestan Como se pueden adquirir Ya Ok Aquí voy a darle Unos puntitos A fijar Mi Cajita Aquí va la manito Si Este Como les comentaba También Este Más adelante Les voy a dar Mi Voy a dar Mi aporte A manualidad creativa Y les voy a dar Una clase De 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 excel Donde Donde les voy a enseñar Como agrandar Los Los moldes Como ir agrandando Los moldes O en Word ¿No? Word o en excel Pero el que más El más propicio Es excel Y de ahí Imprimirlo Ok Chicas A ver Chicas Hasta ahí He aprendido Dice Con que color Difuminó El hocico Y la pancita Con caramelo Chicas Para el color Melón Para el foamy Melón Utilizo El caramelo Y el pelito El mechoncito De pelo En realidad Chicas Que Esta vaquita Se las hice Volando Y ha quedado Linda Lindo De verdad Que Mi vocabulario Después de Desde el año pasado Ha cambiado Antes mi vocabulario Era Está chévere Está bacán Ahora ya Mi vocabulario Ha cambiado Y ahora Utilizo el vocabulario De la mis Está bello Está lindo Está hermoso Cuando tengo Mis amigos Está lindo Y después Me doy cuenta Y digo No Está chévere Estaba acá Ya Ya le pegué Su A la colita Falta Su colita Si Si chicas Les tengo ahí Una clasecita Vamos a organizarnos Bien De verdad Una clasecita De excel Y también Una de powerpoint Para que ustedes Hagan su collage De fotos Ya Acá estoy dando Sus luces Nomás Ya Ya Miren Chicas A ver Rápido Y práctica Chicas A ver ¿Qué tal? Miren Miren A ver Si algo Le falta Algo Se me escapó A ver Si no Y ahí está Con las A ver Con cuál más Les gusta Chicas Con las letras Blancas O con las letras Negras ¿Cómo creen Que quedó mejor? Listo Chicas Muy bien Ok Chicas Nos vemos Gracias Por la compañía Chicas Muchas gracias Por la compañía Muy bien Chao Chao Nos vemos Chicas Nos vemos El jueves No Si Muy bien Muchas gracias A todas Por la compañía Nos vemos El día jueves Muy bien Nos vemos Chao Chao Chicas Gracias Chao 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 Gracias.